La Sociedad San Vicente de Faúl celebró esta semana el natalicio de su patrono. La Sociedad de San Vicente es una entidad eclesial por naturaleza y lleva aproximadamente 100 años en el municipio de Sunzón, fortaleciendo la fe y ayudando a las personas que lo necesitan. Son más de 100 años que ha estado en la ciudad de Sunzón, fortaleciendo la fe, acompañando el desarrollo integral de las comunidades, ayudando a la gente no solamente en la prestación de unas viviendas, sino en la querencia de una fe sólida, de un patrimonio eclesiástico, a pesar de que no es una entidad eclesiástica, pero sí sujeta a la iglesia. Son cuatro conferencias que hay, San Juan de Dios, San José, San Antonio y San Francisco. Cada conferencia la administra un grupo de laicos que tienen a su haber unas casitas para darlas en comodato. Como en los cuatro puntos cardinales de la ciudad están ubicadas, tenemos 125 casas en comodato, más unas poquitas que están fuera de esos sectores que son de arriendo comercial y con esto se busca que con las entradas de estas que están por fuera se puedan arreglar las casas de las conferencias de la sociedad. La sociedad de Sunzón está regida por un consejo particular. Ese consejo particular está sujeto a las disposiciones del consejo departamental. Ese consejo departamental está sujeto al consejo nacional y el consejo nacional al consejo internacional que nos guía desde París. Desde la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre, la sociedad de San Vicente está celebrando el natalicio de San Vicente de Paúl, el patrono de los pobres y de la sociedad. Este año la sociedad de San Vicente de Paúl en Sunzón se ha dado como a la tarea de compartir precisamente dentro del carisma que tenemos como sociedad de San Vicente, compartir algo con los pobres y es así como cada día de la semana vamos a hacer una actividad diferente de reconocimiento de cuál es la obra de San Vicente en el mundo y en Sunzón. Entonces cada conferencia, como son cuatro conferencias, cada conferencia un día diferente de la semana se va a encargar de hacer dicha celebración. Entonces hacemos una reflexión en torno a la vida de San Vicente de Paúl y terminada la reflexión, el encuentro con las familias, les vamos a entregar un mercado, un mercado que es precisamente lo que hizo siempre San Vicente de Paúl, es como recordando la entrega que San Vicente de Paúl hacía a los pobres, él no solamente entregaba mercados sino que daba mucho amor, entonces es como la tarea de San Vicente, entregar lo físico pero también entregar mucho afecto para las familias que son nuestras beneficiarias. Desde la Sociedad de San Vicente de Paúl se hace la invitación a todos los jóvenes a fundar un semillero vicentino con el objetivo de continuar con la labor de solidaridad que se ha venido llevando a cabo durante varios años en esta sociedad.